Hola que tal, soy Donlu, en el vídeo de hoy te traigo 16 manualidades para Halloween No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades ¡Empezamos! En la idea número 1 vamos a hacer estos zombies terroríficos Donde podéis meter todo tipo de dulces y caramelos Podéis cambiar los colores y las expresiones de la cara y así vamos a conseguir modelos diferentes Lo primero que tenéis que hacer es pintar el vaso, yo voy a utilizar pintura en spray Este es un vaso de tomates cherry, tienes que conseguir alguno parecido Una vez pintado y seco tenemos que tener todas estas piezas El vaso, los párpados, los ojos, la oreja, la boca y estas piezas para hacer el cosido Primero voy a formar los ojos, pegándolos en el vaso Si utilizáis tamaños diferentes de ojos, pues así vamos a conseguir diferentes expresiones Una vez que he pegado el ojo voy a pegar los párpados Jugando con la posición de los párpados también se consiguen diferentes caras Voy a colocarle estos ojos rojos sangrientos Ahora le voy a pegar la boca Y también estos trozos de goma eva que son como si le hubieran cosido la boca Porque se ha portado muy mal nuestro zombie Ahora con rotulador permanente negro le voy a hacer unos detalles Porque aunque sea un zombie y sea horroroso, puede ser cookie Ahora voy a formar el pelo con este trozo de goma eva marrón Como veis, pues estoy cortando unas tiras de un centímetro aproximadamente Y con el rotulador le voy a dar un poco de ondulación Ahora le pongo silicona caliente Y pego la melena en el vaso Y nos va quedando algo así En la oreja voy a hacer estos detalles Le voy a poner en una oreja un pendiente Y en la otra le voy a pegar como un mordisco con la perforadora de flor Ahora le voy a pegar la oreja a los lados Voy a hacerle unas venitas rojas utilizando este rotulador Si te gustan mis ideas no olvides suscribirte al canal Pinchando en la campanita para activar todas las notificaciones Con las pinzas le estoy quitando los dichosos hilos de la silicona Que a mi me fastidian mucho, no se a ti Ahora voy a hacer el cerebro Estoy utilizando porcelana fría Mezclando blanco y un poco de rojo Para que quede color rosa Si no tienes porcelana fría Pues puedes utilizar por ejemplo plastilina O algún tipo de pasta que seque al aire Una vez que está mezclado y tengo el color que me gusta Pues voy a pegar en el agujero de nuestro recipiente Que os recuerdo que el mío es de tomates cherry Un círculo de goma y va Para que no se salga por ahí el cerebro La pasta que voy a pegar Ahora voy a hacer pequeños churros Y voy a ir pegando con cola blanca Que es lo que tengo en el vaso Para formar el cerebro Esto es un poco divertido Y seguro que a los niños y a la niña en la casa le encanta Voy a ir llenando toda la superficie Hasta que tenga formado el cerebro Y ahora con un poco de cola y pintura roja Voy a hacerle así como una especie de brillos Para que sea aún más realista La verdad es que parece carne picada Una vez que esté medio seco Con una cuchilla o una regla O algo que tengáis plano Vamos a hacer la separación de los dos hemisferios del cerebro Y lo voy a dejar secar al aire Porque así seca más rápido Y una vez terminado Se lo ponemos a nuestro zombie Y como veis Es terrorífico Podéis meter todas las chuches que queráis Hacer un regalo especial O lo que queráis Simplemente para decorar vuestra casa en Halloween Y darle un toque mágico En la idea número 2 vamos a construir Estas preciosas brujitas Para decorar nuestra casa Además tienen un caldero que es un portabela Lo primero que tienes que hacer es descargar la plantilla Te la dejo totalmente gratis Con varios modelos en mi blog Donlomusical.es Una vez recortadas todas las piezas Te tiene que quedar algo así El gorro, las medias, la cabeza, el pelo, el cuerpo, el vestido, las estrellas, los ojos, etc. Todo Primero voy a formar el gorro Como estás viendo es súper fácil La hebilla la he hecho con dos perforadoras cuadradas Ahora pego el pelo por detrás El flequillo Los ojos Le voy a dibujar las pestañas y la nariz La boca Le voy a dar un poco de colorete con sombra de ojos Y le voy a pegar una bolita que va a ser la verruga Porque todas las brujas tienen verruga Con rotulador verde oscuro voy a hacer los detalles del pelo Ahora voy a pegar las medias a las botas Y después al vestido El vestido lo voy a decorar con estas estrellas Las manos El gorro a la cabeza En la punta una estrella Y el cuerpo a la cabeza Ahora voy a hacerle estos detalles con rotulados plata Y así podéis hacer diferentes tipos de brujas Si le cambiáis el color de la cara Pues le cambia totalmente la expresión Una parece buena y la otra parece mala Ahora voy a hacer la calabaza Voy a dibujar esta forma en un cartón Puede hacer diferentes formas de calabaza La que más te guste Más grande, más pequeña Una vez que he hecho la pieza de cartón La voy a pasar a goma eva La he recortado Y la voy a pegar encima Con pintura naranja un poco más oscura Que la goma eva Voy a hacer estos detalles Son unas sombras que le dan Pues un poco más de realismo a la calabaza También le voy a dar un poco de brillo con el amarillo Y por último Le voy a dar los toques de luz con blanco Con pintura negra le voy a dibujar La boca Y los ojos Unos brillos por aquí Y esto está casi listo Ahora voy a hacerle el tallo con rotulador Y una hoja Se lo pego Y por la parte trasera Para que la calabaza se pueda sostener Le voy a colocar este cartón Así Se sostiene sola El gato Lo hice en un tutorial que está en el canal Si queréis verlo Lo podéis buscar Que hice unos cuadros de gatos súper bonitos Que también tenéis la plantilla Ahora voy a hacer el caldero Primero voy a perforar Una estrella Con este papel adhesivo Y voy a utilizar Este frasco de cristal Que todo el mundo tiene frasco de cristal En su casa Voy a pegar muy bien la estrella Y lo voy a pintar con spray negro Lo pinto fuera de cámara Para que no se estropee Siempre que utilicéis spray Tenéis que hacerlo en una habitación ventilada O al aire libre Este es el resultado Lo he decorado con una estrella dorada Y también he puesto una cinta En el cuello del frasco Y ahora solo nos queda meter Una vela Y encenderla Para que las brujas puedan hacer su hechizo Y así quedan No digáis que no son súper bonitas Para decorar La clase Un rincón de tu casa Un cuarto infantil Una fiesta de Halloween Cualquier cosa La siguiente 9 ideas La vamos a realizar Con tubos de cartón De papel higiénico Son perfectas Para hacerlas con los niños Y el resultado es genial La primera idea Que te propongo Es esta bruja Con su escoba Para pintar los tubos de cartón Voy a utilizar La pintura acrílica Americana de decoar En los tonos siguientes Morado brillante Verde limón Y negro marfil Voy a empezar Haciendo una franja verde En el centro El resto del tubo Lo voy a pintar de negro Y una vez completamente seco Le voy a hacer unos lunares Con la pintura morada Estas son las piezas Que necesito Para formar la bruja Puedes darle pausa Al vídeo Para hacerla Voy a empezar Montando el gorro Como ves es súper fácil Simplemente voy a pegar La tira negra Encima del cono Después la tira morada Y encima la hebilla Sigo con la cara Pegando los ojitos móviles Ahora le voy a hacer Los detalles de la cara Las pestañas Una gran nariz Y la sonrisa Todas estas tiras Van a ser su pelo Se lo voy a colocar Un poco así Loco Porque nuestra bruja Nos ha ido a la peluquería Ahora le voy a dar Un poco de colorete Con un bastoncillo Y sombra de ojos Y también le voy a poner Una bolita Que será la verruga Porque una bruja Sin verruga No es nadie Voy a pegarle El gorro en la cabeza Y le voy a retocar Un poco las puntas Porque esta bruja Es muy descuidada Ahora voy a formar La escoba Simplemente necesito Un palito de brocheta Y una tira de goma eva A la que le voy a hacer Todos estos cortes Al hacerlo Y al enrollarla Me di cuenta Que era muy larga Por eso la he cortado Un poco He puesto un poco De pegamento Y voy a enrollar La tira Y ya tenemos Lista nuestra escoba Ahora voy a hacer El montaje Primero voy a pegar La cabeza En el tubo Después le voy a colocar La escoba Y por último Las manos Y así queda terminada Nuestra brujita No digáis que no mola Vamos por la segunda idea Que es el Conde Drácula Para este trabajo Voy a utilizar El color blanco Titanio Y el azul profundo Voy a hacer primero La camisa Del Conde Drácula Haciendo este triángulo Y rellenándolo Con la pintura blanca El resto del tubo Lo voy a pintar De azul Una vez terminado Lo voy a dejar secar Y voy a recortar Todas estas piezas Primero voy a pegar La oreja En los laterales De la cara Como veis Son super puntiagudas Después va el pelo Los ojos Que solo he puesto Rojos sangrientos Y le voy a dibujar Las pestañas La nariz Y la boca Con pintura blanca Le voy a hacer Los colmillos Y también le voy a poner Un poquito de sangre Con rotulador En el pelo Le voy a hacer Unos detalles Con rotulador plata Ahora voy a pegar La cabeza En el cuerpo La pajarita Unos botones Y también las manos Como si estuviera Dentro de su ataúd Ahora le voy a pegar La ala Si no sabe hacerlas Puedes fijarte En el video anterior Son parecidas A la de la lechuza Para darle un poco De brillo Al trabajo Voy a utilizar Esta pintura Con purpurina De decoar En tono plata Pero la puedes encontrar En muchos colores Le voy a dar Por la ala Y también por el cuerpo Y listo Ya se puede ir Drácula A morder Todos los cuellos Del mundo Seguimos con la tercera idea Que es este monstruo Tan raro Para este trabajo Necesitas dos rollos Uno lo voy a partir Por la mitad Porque con él Voy a hacer los brazos Voy a dibujarlo Y voy a recortar Los dos iguales Después los voy a pegar En los laterales Del rollo Voy a pintar Este monstruo Con uno de mis colores Favoritos Este turquesa Y cuando se seque Con el azul brillante Le voy a hacer Muchos lunares Para este monstruo Necesitas todas Estas piezas Voy a empezar Con la boca Después La lengua Los ojos Los cuernos Las pestañas Y la nariz Y el pelo Va a ser súper original Porque le voy a poner Pluma Quizás su madre O su padre Era un pájaro No lo sé Ahora le voy a dar Un toque de purpurina verde Para que sea todavía Más raro Y listo Ya solo tienes Que dejarlo secar Y lo tienes preparado Para colocarlo En tu casa Y vamos Por la última idea Que es este Troll Discotequero Lo voy a pintar Con el amarillo primario Cuando esté seco Le voy a hacer La sonrisa Con rotulador negro Los dientes Van a ser Estos circulitos A los que le voy a cortar Un trozo Lo voy a ir pegando Para formar Su sonrisa Las orejas Van a ser Círculos de goma eva Pon un poco De pegamento En el centro Y dóblalo Así quedarán Formadas Las dos orejas Ahora se las voy a pegar Al troll El pelo Lo voy a hacer Con goma eva Con purpurina rosa Al que le voy a hacer Estos cortes Una vez terminado Lo voy a pegar Este troll Es el super discotequero Porque no digáis Que no brilla Con las manos Le voy a dar forma Al pelo Ahora le voy a pegar Estos ojos Que los he hecho Con goma eva Le dibujo Esta nariz Y con pintura blanca Y un palito Voy a hacer Los brillos De los ojos Como quiero que sea Un troll malote Le voy a dibujar Estas cejas Así sí Para la primera idea Voy a utilizar Esta pintura acrílica Americana de decoar En el tono mandarina Voy a pintar el rollo Y le voy a dar Dos capas Para que el naranja Quede intenso Una vez totalmente seco Le voy a dar Un toque de brillo Con esta pintura Con purpurina dorada Glamour Dash De decoar Al secar Queda un brillo Espectacular Ahora necesitas Una cartulina Que mida 15 por 21 centímetros Voy a hacer cortes A un centímetro De distancia Y voy a dejar Unos pequeños márgenes Arriba y abajo Ten cuidado De no cortar Completamente La tira Si tu tubo Es más ancho Necesitas una cartulina Más grande Quedará algo así Y voy a hacer Lo mismo En toda la cartulina No hace falta Que te digas Que si no tienes Una guillotina Como yo Puede hacerlo Perfectamente Con un cúter Y regla O bien Con unas tijeras Y una vez Terminada Toda la cartulina No tiene que quedar así Ahora voy a pegar Esta cartulina En los dos extremos Del rollo Voy a poner Silicona caliente Y lo voy a pegar Por todo el contorno Presiona hacia abajo La cartulina Y podrás pegarla En el otro borde Y así nos quedará Más o menos La estructura De la calabaza Sigo decorando La calabaza Con todos estos elementos Primero voy a pegar En el borde Una tira De cartulina verde Después le voy a hacer Un asa Con un limpia pipa A continuación Le voy a añadir Una hoja Y la voy a rizar Con ayuda del lápiz Y también le voy a añadir Estos tirabuzones Que voy a hacer Con limpia pipa Y ya tenemos Nuestra calabaza Farolillo Terminada Solo tenemos Que meterle Dentro Una vela LED Y así podemos Iluminar Y darle Un toque mágico A nuestra casa Ahora vamos a aprender A hacer esta lechuza Que vive En el bosque Tenebroso Para la segunda idea Voy a utilizar El color laguna Y voy a pintar El rollo Como he hecho Con la calabaza Este color Cubre mucho Así que con una capa Tendré suficiente Ahora he hecho Unos cuantos circulitos En cartulina Y los voy a pegar En la barriga De nuestra lechuza Puedes colocarle También botones Pompones Plumas Etcétera Ahora le voy a añadir El pico Y los ojos Estos ojos Hacen que tenga Nuestra lechuza Una expresión Muy molona Estos triángulos Van a ser La orejita Y para hacer La ala Es súper fácil Mira como lo hago yo Doblo una cartulina Negra Por la mitad Dibujo el contorno Por esta parte Porque si la dibujáis Por el otro lado Al recortarla Tendréis dos piezas En vez de una Las alas Las podéis hacer Como más os gusten Una vez que las he recortado Me quedan así Y ahora solo tengo que poner La lechuza encima Con silicona caliente Para darle brillo a la ala Para darle brillo a la ala Voy a utilizar esta pintura Con purpurina plata También le daré algunos toquecitos En el cuerpo Y para que mole mucho más Voy a utilizar Glow in the dark Que es una pintura Que brilla en la oscuridad Así que nuestra lechuza Dará un poco de miedo Voy a ir decorando Las alas Como ves en el vídeo Es súper fácil Y así nos queda La lechuza Del bosque tenebroso Esta momia Viene directamente Desde Egipto A quedarse En el canal Don Lunatic Para la tercera idea Voy a utilizar El tono mocha Pero solo voy a pintar Medio rollo Que es el que se va a ver Este color Imita el tono De la piel Para seguir Voy a hacer Los brazos De la momia Voy a cortar Por la mitad Un rollo de cartón Y con el lápiz Voy a dibujarlo Una vez que estén dibujados Los voy a recortar Y voy a hacer Dos iguales Ahora los voy a pegar Con silicona caliente En los laterales Sigo con los ojitos móviles Y le voy a dibujar La nariz Y las pestañas Porque es una momia Muy cuqui Ahora voy a coger Una tira de papel higiénico La voy a doblar Varias veces Y voy a cortar Pequeñas tiras De aproximadamente Un centímetro De ancho Estas van a ser Las vendas De la momia Y ahora toca Cubrir a la momia Poco a poco Con todas las vendas Puedo hacerlo Como quiera Va a quedar genial Y una vez cubierta Completamente de vendas Le voy a colocar Un corazón de goma eva Con purpurina roja Porque nuestra momia Se siente muy solita Y necesita mucho amor Para terminar Pintaré los brazos Este gato Se ha escapado De la casa De la bruja piruja Para la siguiente idea Voy a pintar el rollo Con el tono Negro marfil El negro es un color Que cubre muchísimo Así que solo necesitará Una capa Estas son todas Las piezas Que necesitas Para formar A nuestro gato Primero voy a pegar Los ojos Y con rotulador negro Le voy a dibujar Las pupilas Los detalles De los ojos Se los voy a hacer Con la pintura Que brilla en la oscuridad Para que sintamos Que alguien Nos está mirando Ahora voy a formar Los bigotes Con estas tiras Pequeñas De goma eva blanca Y encima Voy a colocar Un corazón rosa Que será la nariz Y un truco Para formar Las patas Del gato Es partir Una flor Por la mitad Ahora las pego En la parte Inferior del rollo Y ya nuestro gato Tiene las patitas Ahora es el momento De formar La oreja Como veis Es super fácil Son solo Dos triangulitos Ahora le voy a colocar Los ojos Y para darle un toque Don lo style Voy a utilizar Este limpiapipa Que será la cola Lo voy a pegar Por la parte trasera Y para que no se mueva Le voy a pegar Una flor De goma eva negra Encima Con la mano Le voy a dar forma Y para terminar Con rotulador blanco Le voy a pintar La uña Listo Tenemos nuestro gato De la bruja Hecho Y este fantasma Se presentará En tus peores Pesadillas Para la última idea Voy a utilizar Esta pintura La tiza De americana Decor Este tipo de pintura Ya sabéis Que no necesita Imprimación Y la podéis aplicar Directamente En un montón De superficies Necesitas también Tiras de papel higiénico Como la de la momia Las voy a ir pegando Poco a poco En la parte inferior Del fantasma Para evitar Que se suelten Voy a pegar Una tira De goma eva blanca Alrededor De las tiras De papel Dibujar el fantasma Es súper fácil Coge un rectángulo De goma eva blanca Redondea La parte superior Y abajo Voy a hacer Como una especie De onda Esto será La sábana Del fantasma Una vez recortado Nos queda así Y ahora vamos A formar la cara Voy a empezar Con los ojos negros Encima los blancos Y encima los rojitos Que son misteriosos Y llenos de sangre Después la boca Y dos dientes Porque nuestro fantasma Nunca va al dentista Le voy a hacer Las pestañas Y ahora con la pintura Que brilla en la oscuridad Le voy a dar toques En los dientes En los ojos Y también voy a formar Una especie de ola En la parte inferior Del fantasma Aplicar esta pintura Es súper fácil Como estás viendo También voy a hacerle Unas cejas Para darle expresión Ahora le voy a pegar Los brazos A los laterales Y el fantasma Irá pegado aquí Que no se te olvide Hacerle un agujero Detrás Para poder colgarlo E imitar que vuela La siguiente idea Es una de mis favoritas Sin duda Es esta caja lápida Donde está durmiendo El conde Drácula Es genial Y está hecha Con corcho Y goma eva Para empezar Necesitarás una caja Yo voy a reutilizar Esta De mi cristal templado Del móvil La voy a pintar Con la pintura acrílica Americana De Decoar En los siguientes tonos Gris piedra Blanco de titanio Negro marfil Verde manzana agria Y verde kelly Y voy a utilizar Este pincel de esponja Para conseguir El efecto piedra Voy a echar Una gotita de pintura De los tonos Que te he dicho Y con el pincel Con golpecitos Voy a mezclarla Como ves Queda genial Mientras estoy pintando Te recuerdo Que tengo redes sociales Y que comparto Muchas cosas Que por aquí No puedes ver Así que No olvides Echarle un vistazo Y si hace Alguna de mis manualidades Me encantaría verla Mándame una foto Ahora le voy a colocar La palabra Rift Con estas letras De madera Y un murciélago Que he recortado En goma eva Y para integrarlo En la lápida Le voy a dar Unos toques Con la pintura De antes Con la pintura verde Voy a imitar El musgo De la lápida Primero le voy a dar Con el tono clarito Y encima Con el oscuro Para conseguir Un poco de volumen Y luz Voy a darle Unas pinceladas Con el gris solo En las letras Y en el murciélago Y también Haré este adorno En la parte superior Con estas piezas De goma eva Voy a hacer Una composición floral Pero primero Le voy a dar Un poco de pintura Para que Se integren bien Encima de la lápida Una vez que tenga Pintada esta tira La voy a enrollar Para formar la flor Le voy a poner Un punto de pegamento Al final Para que no se abra Y con los dedos Le voy a dar la forma A los pétalos Que quiera A continuación Voy a pegar Todos los elementos En la parte inferior De la lápida La flor irá En el centro Y así va quedando Nuestra caja El interior De la tapadera Lo voy a decorar Con un espejo Recortable Voy a tomar Las medidas Del largo Y el ancho Y voy a recortar Una pieza Que se ajuste Perfectamente La pegaré Con silicona caliente En la otra parte De la caja Voy a hacer Exactamente lo mismo Pero utilizando Fieltro rojo Es el momento De hacer El vampiro Descarga Gratis La plantilla En mi blog Y recorta Todas estas piezas Voy a empezar Formando la capa Pegando la pieza Roja Encima de la negra A continuación Voy a hacer Unas líneas En los pantalones Los pegaré Encima de la camisa Y después El chaleco Al que le voy a hacer Unos botones Con rotulador plata Sigo con los zapatos Las manos Y una tira Que va a ser El cuello Del vampiro Y esta pajarita No le puede faltar Al vampiro Que es súper coqueto Ahora pegaré La cabeza Y encima El pelo Llega el momento De hacerle Los detalles A la cara Voy a colocar Primero Los ojos móviles Y después Le haré Las pestañas La nariz Y la boca Con rotulador blanco Le voy a hacer Los dos colmillos Y una gota De sangre También le haré La línea En la oreja Y las cejas Y en el pelo Para darle brillo Le voy a hacer Con rotulador blanco Estas líneas Ahora voy a pegar El cuerpo del vampiro A la capa Y listo Está terminado Y nuestro vampiro Ya se va a dormir Porque está saliendo El sol Y esta noche Ha sido dura Porque ha mordido Muchos cuellos Buenas noches Señor vampiro En esta idea Vamos a aprender A hacer Estos monstruos De escayola Pintados a mano Y totalmente Personalizables Podéis hacer El modelo Que más os guste Por la noche Se pueden iluminar Porque vamos a hacer Una especie De lámpara Para empezar Necesita un molde De silicona Si no tiene Este mismo Puede utilizar El que tenga En casa O incluso No hacerlo De Halloween Hacerlo De cualquier temática También necesitará Escayola Pero la puedes Sustituir Por yeso O cemento Pon un poco De agua En un recipiente Y ve añadiendo Poco a poco La escayola Remue sin parar Para evitar Que salgan Grumos Pringate las manos Para que la mezcla Quede mucho mejor Cuando tenga esta textura Estará lista Ahora voy a ir llenando Poco a poco El molde Pero no lo voy a hacer Hasta arriba Para evitar Que se manche El molde Y los monstruos Salgan mal Después de una hora Más o menos Los monstruos Están listos Y como ves Es super fácil Desmordarlos Voy a empezar Dándole color A los monstruos Utilizando la pintura Acrílica De decorar Americana En los tonos Verde limón Y verde festivo Voy a aplicar La base Del color clarito Y luego Antes de que se seque Le voy a hacer Una sombra Con el color oscuro En los brazos En el pelo En el cuerpo Etc Para el segundo monstruo Voy a utilizar Los tonos Azul océano Y azul bebé Y lo voy a pintar De igual modo Daré una base Con el color clarito Y después Y después las sombras Con el oscuro Para el tercero Utilizaré El rosa bebé Y el fucsia real Y para el último El color lavanda Y el vitalidad Morada Una vez que esto seque Le voy a hacer Los detalles De los ojos Y de la boca Con blanco titanio Y negro marfil Si quieres que la pintura Seque más rápido Puede utilizar Un secador de pelo Con esta herramienta Le voy a hacer puntitos En el cuerpo del monstruo Imitando a las verrugas He hecho lo mismo Con los cuatro monstruos Y también puedes combinar Diferentes colores Seguiré con los ojos Y en este monstruo Voy a hacer Una gran dentadura Para formar La base de la lámpara Voy a utilizar Estas pajitas negras Las voy a cortar Por la parte del muelle Y las dividiré Por la mitad Pero también voy a utilizar Enteras También necesitaré Esta vela de colores Primero voy a formar La estructura Para ver como tiene que ser De grande Y una vez que coja La medida Le pondré Un punto de silicona Y a partir de ahí Voy añadiendo pajitas Para formar Una especie de torre Y que sea la suficientemente Alta Para que albergue La vela dentro En la parte final Pondré Una plataforma Y con las tijeras Voy a recortar Un poco los bordes Para que queden emparejados Una vez hecha Comprueba que cabe Perfectamente Para proteger los monstruos Le voy a dar una capa De este barniz mate Duraclir De adecuar De adecuar media Voy a aplicar El cristal líquido Para darle Mucho más brillo En los ojos Y en la boca Cuando este producto seca Queda totalmente transparente Con palitos de madera Voy a hacer una plataforma Donde irá pegado el monstruo Y colocarlo encima De la lámpara La voy a pintar Con negro marfil Y para darle Un toque de purpurina Voy a utilizar El Glamour Dash De Decoart En cámara no se ve bien Pero la verdad Es que tiene Muchísima purpurina De muchos tonos Diferentes Son destellos Con mi perforadora Y goma eva De purpurina plata Voy a hacer Unas cuantas estrellas Que voy a pegar En la plataforma Y en la base De la lámpara Para decorarla Y ahora Para que el monstruo Se pueda sostener En pie Voy a pegarlo Con silicona caliente A la plataforma De palitos de madera Y ya lo tenemos todo Solo nos queda Hacer el montaje Primero Coloca la vela Después la base La plataforma Con el monstruo Y tienes tu lámpara hecha ¿Cuál ha sido Tu monstruo favorito De los cuatro? ¿El verde? ¿El rosa? ¿El morado? ¿O el azul? En esta idea Vamos a aprender A hacer este plato De escayola Donde puedes colocar Chuches, dulces, velas O alguna decoración De Halloween Los materiales Que necesitas Para este trabajo Los tienes abajo En la descripción Del vídeo Y también en mi blog DonLomusical.es Y ahora vamos a ver Cómo se hace Para empezar Necesitas un molde Redondo Yo voy a utilizar Este de silicona Llénalo de escayola Y si no sabes Cómo se hace la escayola Lo puedes ver En la pantalla Porque lo hice En el vídeo anterior De los monstruos Una vez que esté Totalmente seca La escayola Saca la pieza del molde Y tendremos Esta pieza redonda Para sellar La superficie Y que se agarre Mejor la pintura Voy a utilizar El gesso De decoar Media Como ve Es blanco Y se aplica Muy fácil Una vez seco Lo voy a pintar Con vitura acrílica Americana De decoar En los siguientes tonos Azul profundo Púrpura de diosadina Rojo verdadero Naranja luminoso Y negro marfil Y negro marfil Voy a empezar Dando la primera capa Con estos colores Y voy a ir intentando Hacer un degradado Como veis Como ves es muy fácil Simplemente mezclar Los colores Hasta que consiga El fondo Que te gusta Mientras sigo pintando Te recuerdo Que tengo redes sociales Donde comparto Contenido Que por aquí No puedes ver Así que Échale un vistazo Sigo mezclando Sigo mezclando Los colores Hasta conseguir Un cielo Terrorífico También le daré Por arriba Unos puntos De color Dando brochazos Pequeños Si te gusta Halloween Déjame un comentario Aquí abajo Que ponga Bruja Piruja Para darle al cielo Un poco de brillo Voy a utilizar Esta pintura de purpurina De glamour Dust En el tono Cristal Hielo Voy a darle Unos pequeños brochazos Imitando el viento O las nubes Queda así Pero en cámara No se aprecia Lo bonito que queda Y ahora Con la pintura En el tono Platana carada De Dusty Metallic Le voy a hacer Estrellas Por todo el cielo Utilizando Mi herramienta Marcadora de puntos Que me encanta Ahora voy a pintar Todo el contorno Del plato Con el tono Negro marfil Voy a utilizar Esta servilleta Para hacer el decoupage Como ves Tiene dos diseños De bruja Y de esqueleto Yo voy a utilizar La bruja Voy a recordar El contorno Con unos triángulos Y voy a utilizar El pegamento De decoupage De decoupage Para ello Voy a dejar Solo la última capa De la servilleta Ten cuidado Porque es muy fina Y se te puede romper Voy a ir pegando Poco a poco La servilleta Y al final Utilizaré Papel film Transparente Para evitar Que le salgan Arrugas Y que quede bien Para fijar La servilleta Al plato Le voy a dar Una fina capa También de pegamento Por encima Cuando se secó El plato El resultado De la bruja No me gustó Mucho Porque quedó Muy transparente Así que Tuve que ponerle Otra capa De servilleta Ten en cuenta Esto Por si hace El trabajo De decoupage Sobre un fondo Oscuro Seguimos con la bruja Y en esta idea Te voy a enseñar A hacer Esta invitación Para una fiesta De Halloween Perfecto Te voy a utilizar Estos sellos Pero si no tienes Lo mismo No te preocupes Porque te voy a dejar La plantilla Para que te la descargues Gratis Pincha en la pantalla También la puedes encontrar En mi blog Una vez que he elegido Los sellos que voy a utilizar Los voy a estampar Utilizando La base de metacrilato Y tinta memento negra Voy a empezar Coloreando la bruja Y mis rotuladores Son a base de alcohol Tengo que decir Que es la primera vez Que los utilizo Y he tenido Algunos problemas Porque la tinta Se extendía Por los laterales Más adelante Te voy a enseñar Un truco Que yo he utilizado Para arreglar esto Mientras coloreo Te recuerdo Que tengo redes sociales Échale un vistazo Si no te quieres perder Todas las novedades Porque por allí Comparto cosas Que por aquí No puedes ver Estoy coloreando Utilizando diferentes sombras Con los colores Claros y oscuros Esto ya a tu gusto Una vez coloreada la bruja Voy a hacer el truco Que te he dicho Con rotulador blanco Voy a retocar Los bordes Para que no se vea El rotulador Que se ha salido Así que Es una forma fácil De arreglar Los errores Que tiene Y lo tiene en cuenta Para la próxima vez Prepara estas dos cartulinas Para hacer la tarjeta La negra mide 20 por 30 centímetros Y la blanca mide 13 por 18 Para hacer el fondo De la tarjeta Voy a utilizar acuarela Voy a hacer un cielo degradado Como el que hice En el plato de la bruja Si no lo has visto Te lo dejo por la pantalla Voy a utilizar El negro El morado Y el naranja Y le voy a dar dos capas Después lo voy a dejar secar bien Si quieres trabajar más rápido Puedes utilizar el secador de pelo Este círculo De 7 centímetros De diámetro Va a ser la luna Y le voy a hacer Unas manchas Con negro muy diluido Con rotulador permanente negro Voy a hacer un monte horroroso Y unos árboles espeluznantes También unas tumbas Hierbas Etcétera Y para rellenar esta estructura Voy a utilizar Pintura acrílica Negra También le voy a hacer Unos murciélagos En el cielo Y con rotulador blanco Voy a llenar El cielo De estrella Con esta cizalla Voy a crear Un borde en ciza En los cuatro lados De la tarjeta Recorta también Una tarjeta De cartulina naranja Que mide a 13 y medio Por 18 y medio Y pega la centrada Encima de la cartulina negra A continuación Pega encima del cielo Para crear volumen Voy a pegar Las figuras Con cinta de doble cara La luna La brujita Su mascota El gato El brujo La caldera La calabaza Y la tumba También le voy a pegar Esta composición Que pone Truco o trato Y para que brille la tarjeta Le voy a dar Unos toques De purpurina dorada Y listo Hemos terminado La tarjeta Ahora solo te queda Poner un mensaje Que de Mucho miedo En su interior Para terminar El especial De ideas de Halloween Os traigo Estos frascos decorados Perfectos Para dar de beber A vuestro invitado En la fiesta Se van a quedar Muertos Para empezar Vamos a hacer Este frasco En forma de calabaza Necesitas todas Estas piezas El frasco Los limpiapipas Los ojos La boca Y una hoja Voy a empezar Pegando Y la boca Después voy a poner En el cuello Del frasco El limpiapipas Enroscándolo así Voy a partir Por la mitad Del otro Y lo voy a rizar Para terminar Le voy a pegar Esta hoja Le voy a hacer Unos brillos En los ojos Y voy a hacer Una pajita A juego Como veis Es super fácil He hecho Una calabaza Pequeña Y la voy a pegar A la pajita Lo podéis rellenar Por ejemplo De zumo de naranja O de zanahoria Ahora vamos a hacer A Frankenstein Necesitáis El bote Este trozo De goma eva Los ojos Los tornillos Y esta pieza Los tornillos Se hacen así Enrollamos Esta pieza Rectángula Y la pegamos En un círculo Y ya está Voy a pegarle El flequillo Que lo he hecho Con goma eva negra Después van Los ojos Y luego Los tornillos La boca Se la voy a dibujar Con rotulador Permanente negro Y ahora voy a hacer Otra pajita A juego Esperando todas Estas piezas Lo he llenado De limonada Y le he echado Un poquito De colorante verde Vamos por el frasco Lleno de ojos Hay que hacer ojos De varios tamaños Os voy a enseñar Cómo se hacen Porque son súper fáciles Pegamos La parte de color Encima de la parte blanca Le hacemos Unos detalles Con rotulador Con rotulador negro La pupila Unos brillos Con rotulador blanco Y unas venas Sangrientas Con rotulador rojo Una vez que tengamos Todo el ojo Hay que pegarlo En el bote En la pajita Pegamos otro Y listo Para que sea como sangre Lo he llenado De zumo de arándano Vamos por el bote Fantasma Este es el más fácil Solo hay que pegarle A los ojos Y la boca Le pongo unos brillos Para la pajita Voy a hacer un fantasma Utilizando un trozo De goma eva Con esta forma Con rotulador Le hago los detalles Y lo pego a la pajita Así queda terminado Y ahora lo voy a llenar De batido de piña y coco Pero puedes utilizar Cualquier bebida Que sea blanca Y así nos quedan Todos nuestros frascos Perfectos para invitar A alguien A una fiesta de Halloween A una fiesta de Halloween Os dejo otras dos ideas Para que vuestra fiesta De Halloween Sea la más terrorífica Y voy a mandar Los saludos A los cinco Dos lunáticos Y hasta aquí Y hasta aquí el vídeo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si has llegado hasta aquí Me encantaría saberlo Así que dejemos un comentario Que ponga Don Lu Eres mi peor pesadilla Nos vemos muy pronto Y ahora en pantalla Te dejo otras ideas Que seguro que te gustan Chao Y hasta aquí el vídeo de hoy